Queda poco para el tradicional sorteo de la lotería de Navidad y por eso son muchos los albaceteños que aprovechan el puente de la Constitución para comprar sus décimos. Tenemos un décimo de la lotería y el 27 de la lotería. ¿Este va a tocar, eh? Yo si era. ¿Vamos a intentarlo? Bueno, estamos aquí para arreglar unos papeles y como aquí ya pasamos para comprarla a veces tenemos suerte. Soy de allí, de venir al médico y me he pasado por aquí a comprar un décimo. Esta Navidad los albaceteños gastaremos de media unos 70 euros en lotería de Navidad y es que la crisis hace que aumenten las ventas. A ver si tengo suerte y me toca y sacalimos un poco de todos los apuros. Un poco de apuro. Que está la vida muy mal. Se está animando muchísimo, parecía que iba un poco así, que la gente no estaba muy animada, pero llevamos dos semanas muy buenas, que la gente parece que ya le está poniendo mucha ilusión al sorteo. Y sobre todo desde que salió la publicidad en televisión, pues ha sido fantástico. La verdad es que la gente se está animando. Además este año existe la posibilidad de ganar más premios, así que las probabilidades de que toque serán aún mayor. Sobre unos 70 euros, 75 euros aproximadamente por persona, aproximadamente. Pero sí que en Navidad la gente se anima mucho. Y que si papeletas, que si, ¿sabes? La familia. Es que es una lotería fantástica. Muy bonita. Pero todos tenemos nuestros números preferidos. En Albacete los números que más jugamos son... Yo quería el 27 el día que se ha nacido el chico, pero como no tiene, a ver que termina el 77. Yo me tiro por el 11. O sea, este año la gente pide el 11 sobre todo. Y luego, bueno, siempre los impares. Los impares se llevan la palma, el 5, el 7. Y bueno, las fechas de nacimiento ya se sabe. O sea, fechas señaladas. Pero nada, muy bien. Luego al final se llevan todos. Y en cuanto a las supersticiones, todos tenemos una. Sueñan. Y de hecho nos ha pasado con un número y han venido, bueno, cantidad de gente por ese número. Bueno, pues, pero bueno, ojalá que tenga suerte y el sueño se lleve a cabo. También se mantiene como tradición comprar en las administraciones en las que ya ha tocado la lotería con anterioridad. En la provincia de Albacete la suerte se ha fijado en el municipio de Egin. Hasta en dos ocasiones ha tocado el primer premio de la Lotería Nacional en la administración número uno, la más antigua de la ciudad, con apenas un año de diferencia. Quien sabe si la diosa Fortuna sonreirá de nuevo a la localidad de Llinera el próximo 22 de diciembre.